Nos vemos en el campo feliz, aquí en la calle Alcalá. Hemos estado presentes en la nueva temporada, en el final del marquise, Esmergen, donde los actores y lectores nos han hablado de las obras que se van a estrenar próximamente en varios estados de Marquise, y es que estos dos son los del concepto, para Mateo, Martín y tal, y también otro. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Un día que se llegó la primera fila de perros, ¡perros! ¡Porque viene una fila de gente incidente que era antes un perro lazarillo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Salí del telero y me encontré perros para allá antes! Y dije yo... ¡Pero para qué no estoy acabando! Hay cosas que eran de millones de cosas, de asimundo, bueno, de todo. Y ahora sí, siempre hubo opciones. Nunca suspendimos, nunca paramos. Como me hagan suspenso otra vez, yo cojo y me marcho a mi casa. Me acabo de poner 30 años de encima que no me venía. Para mí, ya me he perdido. ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡¿Quieres llame señorita o no? ¡A ver señorita, cuénteme! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¿Qué es lo que te explica cómo es la mejora? Es toco a los espectáculos, a los que te comentaron personal, que queréis hablar únicamente de estos tres... El programa muy íntimo, mi presentación es... Pero aquello, se te identificara. Para eso, más global, completamente. Todo lo que he hecho hasta ahora en teatro en los espectáculos y se agradece que este funcionó muy bien, que le dio todo a este hijo Rosario. ¿A partir de este tiempo personal de simpatia, Ana Marcador, ¿y le gustaría hacer con la idea de algo? De hecho ya lo he hecho, que fue el director de Maldita Naranjita, un director que acaba de terminar la temporada desde hace poco, y lo generó muy bien, que era una mujer de revés. Paso a los años 80, y yo he hecho música, emoción, que era una mujer de revés. Pues no sé cuál es el director de Maldita Naranjita. Yo creo que me perdí con la persona, que fue el de izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque no tengo orientación. Yo por la calle me pierdo, no sé si venía para aquí o para allá. Yo sin baja y sin un GPS me pierda por todo. Yo sin baja y 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 sin baja. Pues que da igual la edad que tenga. Yo no he vivido esto, porque da igual. Da igual que tengas treinta, veinte o sesenta años. Porque tu situación ha sido un niño. Es espectacular, rápidamente. Si quieres reír, te voy a recordar tu infancia. Espera, a ver, después de de más. Muchas gracias, soy yo. 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 Gracias, soy yo.